Digo, Pacho no me voy a dejar mentir, a veces cuando estamos en un año de jugar profesional jugamos más de 100 juegos y hay días que da flojería al estadio, la verdad, ir al estadio bien temprano a las 2 de la tarde y entrenar, comer, jugar, salir a las 11 de la noche, llegar a tu casa, hacer lo mismo todos los días, a veces es cansado y creo que cualquier tipo de trabajo, la rutina es pesada, pero me doy cuenta que jugadores como ustedes que vienen desde Guasave, de Mazatlán, de Culiacán con la ilusión de jugar y a veces dices, yo estoy jugando profesional y me está viendo, no sé, hay 10 mil personas en el estadio, vienen a ver un espectáculo y a veces tienes flojera la verdad, personas como ustedes, jugadores como ustedes, es lo que nosotros decimos que nos hace otra vez volver la ilusión de estar en el terreno y poder dar un espectáculo como se debe yo de verdad agradezco a ustedes y a todos los jugadores que, pues mi papá también dejó de jugar muy viejo señores que tienen 60 años y van todos los domingos con la ilusión de jugar, pues eso es algo de felicitarse no, entonces igual yo les agradezco a ustedes que sigan con, pues que sigan con la misma ilusión y nos, y nos las peguen a nosotros, pues que jugamos todos los días y poder salir al terreno y dar el 100% y pues obviamente poder tratar de dar el mejor espectáculo posible, les agradezco que, que sigan jugando y sigan jugando con esa pasión, y Pacho, ay, no sé cómo no te cansas tú, pero, está pesado pero bueno, pues les agradezco a todos ustedes y, y pues, ¿quién va a jugar la final? Culiacán Guasave Culiacán Guasave, bueno, vamos Guasave